Bueno gente, hoy les traigo este audio de Barrio Checopal, Tinelli, está terminado, lo escuchamos y lo analizamos. Ya pasemos, le tuiteó Tinelli que la culpa de que él se cayó, antes Tinelli te ponían la pantalla en negro y me días 25 puntos. A veces no hay que preguntarse quién me ponen antes, mirá yo. ¿Cuánto recibís vos, Babi, a la noche? No importa. No, pero decilo, yo lo sé. No lo digas, no importa. Pero yo no le echo la culpa a nadie, porque me ido bien. Entonces, ¿por qué voy a echar la culpa a un compañero que está en un horario? Voy a hablar claro. Romina Mangel está en un horario premium que tiene que luchar contra todos estos. Jodidísimo, señor Ani. Pero estamos en cable, es diferente. Pero si yo hubiese medido 0,9, no le echo la culpa a Romina Mangel. Me la echo a mí. Y lo junto a todos y le digo, chicos, ¿qué pasa? Porque si un día lo hiciste, pensá por qué ahora no lo haces. Yo acá cuando vi en los ratings, si bajamos medios, me enojo, ¿no, Nancy? Porque digo, ¿qué nos falla a nosotros? ¿Con qué estamos cansando a la gente? Que hicimos que no. Claro. No echemos la culpa, no hagamos la de Cristina. La culpa no era el de enfrente, es tuya. Siempre es más fácil el que la culpa al otro. Y Marcelo, con todo el cariño que te tengo, que toda la noche me enteré que me nombrás, te digo que la culpa es tuya. Porque te metiste en cosas que no te tenés que meter. Uno cuando hace radio, no se pone una boutique en frente a la radio y la atiende a la tarde. Uno hace radio o hace televisión. Y se dedica lleno a esa vida, que es lo que amás. La AFA, tu ambición desmedida, tu necesidad de representar a algunos gobiernos. Y le pasó lo mismo a Real. Su desesperación por ser el cabuete de los K, lo llevó a fundir su carrera. Está bien, Real, Tinelli, están hechos. Yo no. Yo tengo que laburar, porque si me dijo mi contador que yo puedo vivir el resto de mi vida sin laburar, si me muero mañana. Pero Real, Tinelli, están terminados. Y la realidad es esa. Y me da pena decirlo, pero la verdad, están absolutamente terminados. Porque la gente no los soporta por haber sido tan K. Y haber hecho tan... Ahora Jorge Real está en Radio 10. O sea, firmó el final de su carrera. En el lugar que le... Todo lo que pasa, Jorge querido, a lo mejor vos tenés más televisión y más experiencia que yo, porque vos sabés más que nadie. Cuando a vos Cristina te da la mano, te embarra. Todo lo que acaricia el kirchnerismo lo hace mierda. Entonces, acordate, no te están castigando porque ahora baila Débora Plager. Te están castigando porque le bajaste los pantalones a Macri o a Scioli, no me acuerdo a quién. Tirabas para el lado que querías que gane. La gente no te perdona tu participación, Marcelo. Tenías que haber sido el pibe de Bolívar, gracioso, con esos amigos maravillosos que tenés. Que además tampoco te perdonan el abandono, de la chita vicio, del tetro Medina, de Bonadeo, el tiragoma, eso tan lindo que hacía, que era una estudiantina que nos moríamos de risa. Después empezamos a cortar polleros, a culiar en el cuarto piso, algunas cosas sospechosas. Y la gente eso te lo factura, hermano. Te lo factura lo mismo que yo me alejo de la lucha de la gente y me pongo en la soberbia de que, ah, mira, yo te voy a decir, ayer me crucé el programa de Romy con Aníbal Fernández. Y va, a ver cómo te va, cómo te va, Aníbal. Y me dicen que vos los... Yo lo quiero mucho, Aníbal. Más allá de sus pensamientos, pero si tengo que hablar de castigarlo con algo, lo voy a castigar. Más allá de que yo considero que el tipo es un astuto, un excelente... A ver, para un político, no se crean que... Mirá Larreta, con Bullrich. Nadie me agua bendita. Y yo tengo amigos, y no los voy a dejar de saludar. Y los verdaderos cabros, los verdaderos amigos, los verdaderos peronistas, nos abrazamos. Pero vienen los pendejos culos sucios de la Cámpora y te dan vuelta la espalda, ¿entendés? Los choferes de la gente de la Cámpora se bajan a sacar sus fotos conmigo. Y por ahí te entran un 4 de copa, y están estos nombres que vos después te olvidás. Porque ahora te hablan de Piccolotto, mañana Piccolotto no existe más. Nicolini. Nicolini, Piccolotto, cualquier... Y te dan la espalda, te juro por Dios. Te dan la espalda. Van al canal y te dan la espalda. Y digo, qué estúpido, qué poca... Hace 40 años que ando por este pasillo. Y este pelotudo viene a hablar de lo que no hace y me da la espalda. Es un acto revolucionario. Tampoco yo hago nada para saludarlos, ¿no? La verdad que yo también les doy la espalda. Pero realmente nos escondemos con todo el equipo atrás de una mampara que hay cuando salen para no saludarlos. Pero Aníbal, hace 20 años que lo conozco. Y la verdad que si lo conoces te compras, porque es buen pibe. Entonces, ¿por qué no me voy a saludar? Le voy a dejar la mano estirada o el abrazo. Pero yo, así somos. Y yo, ese hijo de... O Bernie. ¿Por qué hablas bien? Ayer me dijo una mujer de Rosario, que tiene un geriátrico. Por culpa tuya también, que decías que Alberto era buen tipo. Es que Alberto era excelente. A ver. Alberto era excelente. Nancy, ¿yo qué soy para vos? ¿Soy buen pibe? Sí, claro. Si te toco el traste en el pasillo, ¿qué soy? Te doy un sopapo. Ahí está. Me quedan los dedos marcados en la cara. Claro, la gente cambia en 30 segundos. Entonces, si vos fuiste bueno, es bueno que alguien diga, era bárbaro. No sé si se volvió loco y me tocó el traste. Entonces, Aníbal es un tipo que está de afuera, siempre, un monje, pero que va bien. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Día el COVID. ¿Cómo andás? ¿Estás mejor? ¿Necesitás algún remedio? Son políticos. No es lo mismo que el boludo que dice que se muera. Ojalá se muera este hijo de puta de COVID. O como dijo un gato que hace de esposa de los... Que tapan su homosexualidad. Por algo le pasa lo que le pasa. Mire, ahí le va. Si le va, que desaparecen. Hay que ser buenos en la vida. No hay que ser un hijo de puta. Sí. A propósito de nada, porque no hay manera de pegarlo por lo de bueno en la vida. Bueno, sí, porque quizá algunos festejen. Me quedé pensando con lo de Tinelli. Tinelli tuvo el problema, además, que las nuevas generaciones ya no se ríen de los chistes que hacían en algún momento. Las nuevas generaciones no ven Tinelli. No. No ven televisión. No ven televisión. Pero además no ven Tinelli. No hay manera. No es algo que a ellos les guste. No. Y por otra parte, lo de la mesa del hambre quedó mal parado. Pero, Alberto. Bueno, gente. Primero voy a empezar hablando del programa del cual se quejó Tinelli. Tinelli se quejó del programa de Telenoche que le dejaba un bajo rating. Tinelli recaliente por el bajo rating de Showmatch. Una gran remada en dulce de leche. Utilizó su íntegra para quejarse de las bajas mediciones que le deja Telenoche. Marcelo Tinelli, el conductor de Showmatch que apostó este año a la academia, no logra el rating que desea. En ese contexto, no solo pierde en las mediciones contra el Dr. Milagro de Telefe, sino que ahora recubrió a sus redes sociales para culpar a las autoridades de el 13 por más baja mediciones. Así, en una historia que Tinelli compartió en su cuenta de Instagram, escribió una gran remada en dulce de leche. Todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo. Según reportaron distintos medios nacionales, Tinelli reclucha el bajo rating que le deja Telenoche. El noticiero que conduce Luciana Geuna y Diego Leuco. Esa sería la principal razón por la que Showmatch no puede superar las mediciones que proyectaban. La verdad es que coincido con Babi cuando dice que la gente le pasa factura a Tinelli. O sea que siempre fue un panqueque que apoyó a este gobierno que hizo la mesa del hambre y después se borró. Y después también coincido con Gazulla que estas últimas generaciones ya no se rían de los chistes de Tinelli. Ni tampoco miran televisión. Y después eso de no hacerse cargo del fracaso. O sea, echarle la culpa a otro programa de su bajo rating porque como dijo Babi antes ponías a Tinelli y el tipo ponía una pantalla negra y me día igual. en fin. Esa es mi reflexión y mi análisis. Ustedes pueden dejarme lo suyo en los comentarios. Saludos.